Ella no me quiere, estoy roto Mi corazón está roto Mis bolsillos están rotos Y ella me ve como un loco Ella no me quiere, estoy roto Mis bolsillos están rotos Mi corazón está roto Y ella me ve como un loco Ella no me quiere, estoy roto Mi corazón está roto Mis bolsillos están rotos Y ella me ve como un loco Ella no me quiere, estoy roto, mi corazón está roto Mi bolsillo está roto, y ella me ve como un loco Ella me ve como un loco, porque no tengo ni uno No tengo ni pa' desayuno, no tengo ni pa' pagar renta Ahora flipeo manteca, ahora yo voy pa' la chica En mi mundo lo que hay violencia, yo siempre he tenido paciencia Como si tuviera dieta, esta perra solo me hiere Yo sé que ella no me quiere, a mí tampoco eso me duele El palomo a la vida le hiede, solo dice lo que le conviene Este mundo está lleno de mentiras, todos vivimos en una ira Mucha maldad que no te imaginas Yo sé que esto aquí no termina Todos vivimos en una mentira Ella no me quiere, estoy roto, mi corazón está roto Mi bolsillo está roto, y ella me ve como un loco Ella no me quiere, estoy roto, mi corazón está roto Mi bolsillo está roto, y ella me ve como un loco Ella no me quiere, estoy roto, mi corazón está roto Mi bolsillo está roto, y ella me ve como un loco Ella no me quiere, esto es roto Mi corazón está roto Mis bolsillos están rotos Y ella me ve como un loco Roto sin ni uno Ella no me quiere Eso no me duele No me importa na' Yo solo soy yo Tengo potasio Vente lo vendo Que está bien bueno Flipen eso Y me bucoto Pila de cuartos No quiero lambón Nadie me entendió Siempre estoy solo Pero no lloro Está pegando La quiero lejos Tengo veneno También potasio Ellos me hacen daño Yo lo perdono Sigo mi camino Tengo ambición No me distraigo Ella no me quiere, esto es roto Mi corazón está roto Mis bolsillos están rotos Y ella me ve como un loco Ella no me quiere, esto es roto Mi corazón está roto Mi bolsillos están rotos Y ella me ve como un loco Ella no me quiere, esto es roto Mi corazón está roto Mis bolsillos están rotos Y ella me ve como un loco Ella no me quiere, estoy roto Mi corazón está roto Mi bolsillo está roto Y ella me ve como un loco Roto sin ni uno Ella no me quiere, no me importa na' Yo solo soy yo Tengo potasio Tengo potasio Roto sin ni uno Ella no me quiere, no me importa na' Yo solo soy yo Tengo veneno Yo solo soy yo Tengo veneno No me importa na' Yo voy a flipiar No me guapara Ella no me quiere, estoy roto Mi corazón está roto Mi bolsillo está roto Y ella me ve como un loco Ella no me quiere, estoy roto Mi corazón está roto Mi bolsillo está roto Y ella me ve como un loco Ella no me quiere, estoy roto Mi corazón está roto Mi bolsillo está roto Y ella me ve como un loco Ella no me quiere, estoy roto Mi corazón está roto Mi bolsillo está roto Y ella me ve como un loco Signi Uno Signi Uno Signi Uno Free Igua